Según el informe forense, externamente el cadáver de David de los Santos presenta edema facial, moratones en región frontal, temporal izquierdo, mejilla derecha y mentón. Además, contusiones e infección del párpado o de la piel alrededor del ojo que se acompaña de hemorragia conjuntival. El estudio forense reveló que internamente se observó en el joven de 24 años con gestión vascular y edema del tejido celular que se desarrolla debajo de la piel. El informe incluyó que el cuerpo del profesor de educación física presentaba moratones circulares y el edema en las muñecas y dorso en las manos que son compatibles con sujeción y defensa, respectivamente. La de Berr Núñez, Noticias S&N.